El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra preso en el reclusorio norte, envió una carta al Senado para exigir al legislador Samuel García. 1100, que respete su presunción de inocencia en los procesos penales que afronta. En días pasados el senador dijo que solicitará a la Corte Internacional de la Haya que Duarte de Ochoa sea investigado por delitos de lesa humanidad, principalmente por el tema de las quimioterapias falsas a niños, y pruebas también falsas enfermos con VIH-SIDA. Este tipo de expresión es vulnera y transcribe en derechos fundamentales de los cuales soy titular, como lo es la presunción de inocencia. Tal como lo dispone el artículo 20, apartado b, fracción y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló al respecto el ex gobernador. En la carta, Duarte acusó a Samuel García de haberlo violentado por las manifestaciones públicas que ha realizado en su contra. Serán las autoridades ministeriales correspondientes quien en todo caso realicen la investigación, y en consecuencia la autoridad judicial quien decidirá si el suscrito participó o cometió un ilícito, situación que desde este momento niego rotundamente y le exijo. Exhiba pruebas de sus maliciosas manifestaciones ante la opinión pública, señala la carta. El mandatario veracruzano menciona las limitaciones para los servidores públicos aun cuando ejercen su libertad de expresión, y hace énfasis en la violación al derecho humano de presunción de inocencia. El documento recibido en la oficialía de partes del Senado hace referencia a sus abogados y un domicilio para recibir respuesta, a través de su abogado, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana. En redes sociales, el senador Samuel García, aseguró que el ex gobernador de Veracruz, busca amedrentarlo para que se manifieste públicamente sobre su presunción de inocencia. Quiere amedrentarme y que deje esta lucha en su contra, pero no lo va a conseguir, México necesita justicia, ya no podemos tolerar más impunidad, escribió el senador. Asimismo, Samuel García responsabilizó a Duarte de Ochoa en caso de que le llegara a suceder algo. Si el gobierno federal ha decidido no actuar sobre estos hallazgos, es porque el dinero que se dispersa de las arcas federales a las estatales se ha usado intencional y sistemáticamente para distorsión. Corromper y poner en peligro el sistema de salud pública.